Un ambiente de mucho positivismo y de alegría se vive aquí en el Hotel Intercontinental Playa Bonita donde se está hospedando la selección sub-17 en este premundial, ya conociendo que están en la final y enfrentarán mañana al equipo de México a partir de las 8 de la noche en el estadio Rommel Fernández. Destacando que hoy hubo un desayuno ligero, también estuvieron en el almuerzo, descansaron en la tarde parte de los jugadores que no estuvieron alineando en ese partido frente al seleccionado de Canadá estuvieron entrenando en el estadio Agustín Mujita Sánchez de La Chorrea, sin embargo los que fueron titulares permanecieron aquí en el Intercontinental Playa Bonita ya haciendo trabajo de recuperación con hidromasaje, sauna, para afrontar ese compromiso tan importante mañana en lo que es el premundial. Recordemos que solamente menos de 48 horas para Jorge Delivalde de preparar ese compromiso frente al seleccionado de México. Reiteramos que será mañana en el estadio Rommel Fernández.